¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena! ¡De la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos al episodio 8 de Super Vivo Como Quiero en Minecraft Si chavalillos, hacía mucho tiempo que acabé esta serie, de hecho nos cargamos al dragón y se finí, se volaba, no había nada más que hacer Pero han puesto unas actualizaciones en el juego chavalillos y han metido otro jefe, que es el Wither Y además tiene su correspondiente logro, con lo que he decidido retomar un poco el juego para cargármelo y dejármelo completito, por lo menos cargármelo y tal Y he pensado, coño, ¿y por qué no hacer un vídeo cargándonos a este último jefe? Y de paso, pues, veis el final auténtico de Minecraft, si no meten una actualización luego más adelante, que también puede ser Y nada chavalillos, vamos a ir a por él, como veis Aquí tengo preparado al bicho, dicen que es muy peligroso y que es complicado cargárselo, no sé, esperemos que no me cueste tanto Tengo aquí preparado una armadura, tengo preparado una manzana de oro, una buena espada, etc Y solamente me queda, pues, rezar para poder acabar con él Me voy a comer la manzana y voy a ponerle la cabeza que le queda A ver, vale, sería aquí Y sin más, vamos a por él chavalillos, al ataque directamente ¡Hostias! ¡Mata, mata, mata! ¡Rompe con todo! ¡Reviéntalo ahí! ¡Úntale, úntale! ¡Úntale! 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 ¡Reviéntalo! ¡Úntale! ¡Madre, qué hijo de puta! Ah, pero no es tan complicado, eh, no me está haciendo tampoco ¡Oh! Sí, sí me está haciendo, sí Sí me está haciendo, sí me está haciendo ¡Pero va a morir, va a morir, va a morir! ¡Antes que muera yo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que puede morir, puede morir! ¡Murió! ¡Sí! ¡Sí, señor! Y me ha dejado la estrellita esta Que sirve para hacer un... un faro No sé si se ve muy bien, pero aquí tengo la... la estrella del mundo inferior ¡Madre mía, el boquete que ha liado el cabrón! Y eso que lo hemos encerrado, eh La verdad que no ha sido tan complicado Ya veis que ha durado dos minutos Y teniendo en cuenta lo que he tardado en saludar No ha durado ni eso Estrella del mundo inferior Mmm, vale Pues como es un vídeo demasiado corto Voy a ver si consigo hacer el faro, chavalillo Es un faro que puedes hacer con esto De hecho, esta zona la voy a dejar así, tal cual Tal como se ha quedado La voy a dejar Y voy a poner aquí un cartel o algo Aquí murió el Wither, algo así Algo se me ocurrirá Bueno Vámonos para arriba, chavalillos Ya habéis visto el logro y todo Bueno, los dos logros, de hecho Eh... madre mía Resistente al fuego Resistencia Sorción ¡Judú, chaval! No me voy a quitar la coraza No vaya a ser que muera Porque parece que estoy como envenenado O algo así, no lo sé O a lo mejor es de... De las cosas esas que me he puesto No lo sé, no lo sé A ver, ¿cómo se hace el faro este? Guarrindongo Vale, necesito cristal Necesito... ¿Qué es eso? Obsidiana Vale Pues... a ver No sé si tengo obsidiana por aquí Es que creo que han metido una actualización Un parche Que hace que no me funcione... Eh... Esto Que es un dispensador de obsidiana Por así decirlo Eh... Si recordáis en episodios anteriores Os enseñé que... Ahí me salía la obsidiana gratis Pero he intentado hacer y no sale O sea que esto no es obsidiana Esto es carbón A ver... No tengo... No tengo... No tengo... No por ningún lado tengo Pues ¿sabéis lo que voy a tener que hacer? A ver... Aquí tengo uno Pero es que con uno no hago nada Necesito tres ¿Qué haces, hijo? Vale Bueno, pues como... Eh... Tengo un portal puesto por el bosque A ver si me acuerdo cómo ir Eh... Voy a intentar buscarlo Y coger dos cachitos de... De obsidiana de ese portal O incluso de hecho La podría coger de aquí Para no... Tampoco hacerlo muy... Muy largo Es que no quiero dejar la casa demasiado fea Pero bueno, venga Vamos a cogerlo de aquí Son dos cachos O sea que no pasa nada tampoco De momento lo dejamos así Cuando consiga más obsidiana Ya... Ya volveremos a cuadrar las cosas Vamos a ver ¿Qué era lo otro? Que no me acuerdo Eh... Cristal Pero cristal normal parece ser ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está? Tengo aquí un lío alucinante Claro, lo dejé a medias Y dejé todo muy desordenado Si es que no había nada más que hacer en el juego La verdad ¿Puedes jugar a Minecraft? Todo lo que quieras Sí, pero... No sé Tengo... Tenía otros jueguecillos que pasarme Y se quedó ahí Aparcado Pero bueno Ya por lo menos Vale Aquí tenemos cristal Creo que eran cinco Por lo menos nos hemos cargado al Wither Chavalillos Y ahora tengo que hacer el... El faro este Eh... ¿Dónde está? Aquí Ahí está el farito Vale Ya está hecho Y ahora Si mal no recuerdo Había que hacer una especie de... De pirámides De... Eh... De diamante O algo así Es que no me acuerdo bien A ver Debe causar efectos de estado No sé qué Vale Necesito bloques de estos De diamante A ver No voy a poder hacer muchos Pero bueno Puedo hacer... Uno No, dos Ni siquiera uno Uf, qué mal Me parece a mí que voy a tener que... Que hacer... Que buscar diamante de alguna manera Chavalillos Porque... No puedo hacer otra cosa No puedo Se tiene que quedar así Bueno Por lo menos ha sido un vídeo de 6 minutillos Oye Algo es algo En una batalla encarnizada Contra el puñetero Wither Que ha sido más fácil De lo que me esperaba La verdad Y nada Poca cosa más que enseñaros Chavalillos En mi casa Tampoco es que ha cambiado mucho Aparte de la zona esta Que como veis Pues he puesto aquí las piruletas Como le llamo yo Y allí pues Eh... Esa zona la he hecho aposta Para cargarme al Wither No... No era para nada más Esto ya lo enseñé En vídeos pasados Casi toda la casa está enseñada ya Ahí tengo un portal Por aquí Pues bueno Esto ya lo he enseñado todo Prácticamente La casa también está toda enseñada No sé si es algo distinto Pero es que creo que no Eh... Y poco más chavalillos No... No hay mucho más que enseñar Es que no hay mucho más Eh... Han puesto biomas diferentes Han puesto mazmorras Si mal no recuerdo Por ahí Por... Por el agua Y por sitios Hay mazmorrillas Con cosas útiles No sé si... En una partida empezada Funciona o no Pero una partida de cero sí ¿Y este qué te parece? ¿Qué coño hace? Que quiere comerse las ovejas El hijo de puta Bueno chavalillos Pues nada más Hasta aquí el bidete 8 De Supervivo como quiero En Minecraft Matando al Wither No ha sido muy extenso Ya lo sé Pero bueno Algo es algo chavalillos Y por lo menos Os ofrezco el final Auténtico de Minecraft Auténtico tampoco Porque puedes alargarlo Lo que quieras Pero me apetecía Cargarme al Wither en vídeo Y poco más Y nada Subiré ahora El faro ese que me han dado Que también tiene logro Y... Y ya está Y dejaré Minecraft un poco aparcado Porque me estoy pasando Varios juegos Y poquita cosa más Que he decido chavalillos Comentar Suscribiros si no es O sea Dame un pedazo de like Como una casa Que me ayudáis muchísimo De verdad que sí Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitars